¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es un montículo! ¡Esas son hojas! ¡Esas son hojas! ¡Esas son hojas! ¡Esas son hojas! ¡Eso se puede hacer! ¡Eso es 100% realizable! ¿En la vida real? Sí. He visto balanceos en barras lachés como esos. Si combinaras en una sola persona al mejor escalador, al mejor atleta de parkour del mundo, creo que podrían hacer la mayoría de estas cosas. Estoy de acuerdo. Mi nombre es Omar Saki y estoy súper emocionado de volver aquí. Hoy vamos a reaccionar al juego Assassin's Creed Valhalla y opinaremos sobre sus escenas de parkour. Y yo soy Sara Mudalal, o si hablan árabe, Sara Mudalal. Estoy aquí, estoy emocionada. Quiero comenzar. ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Mira esto! Así que este es el nuevo juego de Assassin's Creed. ¡Oh! ¿Cómo así? ¿Ya? Comenzamos con una pila de hojas. Oh, no creo que una pila de heno amortigüe eso. Creo que si cayeras ahí te quebraría su espalda. Sí, ni siquiera era una pila densa. O sea, al caer te romperías la espalda. ¿Viste que hizo un giro lateral en vez de un giro de parkour hacia adelante para aterrizar? Oh, no lo vi bien. Mira el traje que lleva con esa capa. Eso es... Ok, eso es difícil. Esa fue una fea voltereta lateral. Pero creo que es por el personaje que interpreta. Lo interesante es que cuando aterrizamos en el parkour queremos no impactar contra el suelo, sino absorber el impacto. Al hacer la voltereta lateral distribuimos el impacto en varias partes del cuerpo para minimizarlo. No puedo creer la cantidad de ropa que lleva cuesta. Es como una armadura, o sea... Es cierto. Tendrías que ser tan fuerte. Cargar con una armadura en cada movimiento, de cada extremidad, y vuelve a hacer la voltereta lateral. ¿Sabes qué? Ahora entiendo por qué esta hace volteretas laterales. Es porque está muy pesado. Y corre muy lentamente. Corre realmente muy lento. Lo había notado. Quizás es algo del personaje, o quizás no estén presionando bien el joystick. Puede ser. Mira esa barba, qué buena barba tiene. Me encanta. Oh, ok, señor. Eso estuvo genial. Bueno, un movimiento casual. Me encanta cómo se difumina todo alrededor cuando realiza la acción. Creo que la franquicia de Assassin's Creed fue el primer videojuego que realmente catapultó el parkour hacia el estrellato. Estoy de acuerdo. Y es que siempre los ha realizado muy muy bien. Recuerdo que había montones de videos de parkour realizados por artistas de cosplay. Pero bueno, es realmente genial que la franquicia siga en pie y siga utilizando el parkour con tanto detalle. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Oh, lleva guantes. Oh, guantes anti astillas. Muy, muy inteligente. ¿Probaste esa rama del árbol antes de hacerlo? Ya. Usas demasiada armadura pesada para esa rama. Oh, mira eso. Está listo para... Ok, sí. Es como que no lo duda. Solo arremete y ya. Oh, subiré por una soga. En una soga tensa como esa, lo harías con tus brazos extendidos porque eso te ayudaría a balancearte más. Si estrechas tu cuerpo, pierdes el balance. Al acercar las extremidades a tu cuerpo, pero eso probablemente no se vería tan bien de esa forma. No, exacto. Él solo camina así como recio. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, como un ninja sin equilibrar con sus brazos. Pero sí, deberías expandir tu centro de equilibrio. Muy buena precisión de aterrizaje. Ok, ok. Aunque... Me gusta el polvo que sale cada vez que toca el suelo. Ah, sí, un buen detalle. ¿A qué se está agarrando? ¿Qué es eso? Mira, eso... Mira eso. No, es que... Estos personajes pueden encontrar las grietas más pequeñitas. Oh, Dios mío. Es un escalador súper dotado. Señor. ¿Viste ese movimiento encadenado que hizo? Es como una escalada loca al estilo Dino, como de 10 pies de altura. ¿Qué está haciendo ahora? Será mejor que no salte hacia otra montaña de Eno. Ok, la mitad de su pie estaba como en el aire. Ok, y la soga. Sí. Quisiera tener esa precisión al aterrizar sobre una soga en el aire. Sobre una soga tensa. Sí, y luego ir hacia adelante sin ni siquiera pensarlo. ¿Has subido a árboles antes? Un poquito, sí. Hice algunas cosas sobre árboles, pero hay que buscar los buenos. Eso es... Ok. Mira eso. Eso es realizable. Eso es 100% realizable. En la vida real, he visto balanceos en barras lachés como esos. Sí, lachés encadenados. Pero mantener ese impulso es tan importante. Sé de un buen lugar donde la gente lo hace en la playa. Sí, sí. Los lachés son movimientos de balanceo en barras o ramas de un árbol hacia otra cosa, como otra barra. Y puedes encadenar varios juntos para hacer un laché en cadena, lo cual es genial. Es un ejercicio brutal, especialmente al hacerlo sin usar tus pies, solo colgando libremente. Y lo hace en la esquina de una casa. Con una casa inclinada, además. Con esa ropa pesada. Sí. No lo olvidemos. Y con guantes de metal. ¿Y sabes qué? ¿Por qué su capa no se atasca en nada? Es una gran pregunta. Sí. Esa capa debería atascarse absolutamente a cada rama de árbol y cada palito. Tienes mucha razón. Como dijeron en Los Increíbles… Sin capas. Es que fue interesante que hiciera un aterrizaje con un solo pie, siendo que no hizo un salto con precisión. Caminó y luego aterrizó en un pie. Usualmente no harías eso si vas a hacer una pausa sobre un objeto. Aterrizarías con ambos pies al mismo tiempo. Utilizarías ambas piernas para absorber el impulso y aterrizar mejor. Se aterriza sobre un pie cuando vas a seguir en movimiento. Así que eso fue interesante. Si escuchas los sonidos que acompañan los movimientos, están tan bien hechos. Son tan precisos. Oh, mira la sombra de ese pájaro. Es tan detallada. Sí. Lo que algunos subestiman es lo bien que suena el parkour. Es decir, en la naturaleza, cuando nos aferramos a las cosas, el sonido de los roces, de la tela… Es tan liberador. Al moverte libremente, te sientes uno con la naturaleza y contigo mismo. Sí. Y cuando encuentras tu propio estilo, sientes que todo es posible para ti. Creo que esto se desarrolla en el año 800, es decir, hace más de mil años. Y quizás las estructuras de esa época serían… Inestables. Nada firmes, en absoluto. Pero también se usaban muchas más piedras. Exacto. Pero él se detuvo y usó su fuerza para trepar luego. Sí, es divertido que es súper ágil cuando trepa sin balancearse ni nada, pero cuando aterrizas esa voltereta lateral en el suelo al estilo tortuga. Y además, como corre tan lento, pero luego, de alguna forma, logra generar suficiente impulso… Bueno, excepto esa esa mullida. Ok, y con toda esa ropa puesta… Y la capa desapareció. Desapareció por un segundo, yo lo vi. De verdad, me lo perdí. ¿O va a regresar al agua? Quizás tenga calor. Y con tanta ropa… Oh, ¿ves? ¿Cómo salta sin inercia? Aterriza con cada pierna y mantiene el impulso. Sí, señor. Ok, bien, eso se puede arreglar. Probablemente yo también hubiese hecho esto en los 800. En vez de pasar el tiempo en internet… Honestamente, sí, no habría otra cosa que hacer. Excepto tratar de no morir por una enfermedad rara. ¿Viste cómo subió usando solo una mano? Usó la segunda solo para terminar de subir. Solo para presumir. Esta arquitectura es de ensueño. Absolutamente. Absolutamente hermosa. Mira ese heno blanco. ¿Será nieve? Quizás heno cubierto de nieve. Está bien, si te parece. Sí, eso parece. Oh, aquí vamos. Terminará la silla de ruedas. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un montículo. Esas son hojas. Esas son hojas. Es su marca. Son hojas. Ok, ¿preferirías caer sobre hojas o heno? Heno. Escoge tu opción. Preferiría el heno. Ok, deberíamos hacer un experimento para ver cuál sería mejor, hojas o heno. Yo paso. Esto sí parece realizable. Sí. Ese muro pareciera que estuviese ligeramente inclinado, lo cual facilita escalarlo. También tiene suficientes rocas hacia afuera. Que te dan un buen agarre. Sí, he visto muchos de esos, así que es bastante realista. Oh, ese deslizamiento. Oh. Y sus botas están heladas, o quizás solo tengan nieve. Más hojas. Oh. Oh, eso es. Mmm. Oh, se resbaló. Creo que vi algo. Se resbaló. Sí. Gracias. Ok. Eso es preciso. 100% preciso. Oh, en realidad lo blanco desapareció de sus botas. Qué genial. Sí, es genial. Es genial. Me gusta eso. Oh, los detalles son tan buenos. Pensaron en todo. Sí. O sea, los programadores deben decir, sí, alguien lo notó. Nuestro trabajo no fue tan inútil. Sí, esto parece bastante realizable. Sí, la dinámica estuvo buena. Sí. Amo como saca ese palo de la nada y lo usa para colgarse. Sí. Sí, anda con buenos palos en los bolsillos por si tiene que colgarse. O sea, además de la cantidad de ropa que lleva, eso debe ser como esas jaquetas con muchos bolsillos. Sí. Sí. Quizás sea ese tipo de atuendo. Creo que es interesante que es ágil al moverse, pero cuando aterriza se lo nota pesado con mucho impacto. A veces pone sus manos en el suelo y como que gatea un poco para estabilizarse. Sí. Lo cual es lógico para alguien tan pesado que no pueda moverse súper rápido de la nada. Tiene que ir tomando impulso. Quizás, no sé. Aunque quizás, no sé. Así, no lo sé. No. Pero nunca corre muy rápido. No lo hace. Eso no sonó bien. Sonó como... ¿Qué es eso? Habría roto esa carreta. Un salto excelente. Y eso ni siquiera es profundo. ¿No hay gente que hace clavados a 444 pies de alturas? No lo sé. En cuanto a la exactitud de la entrada al agua, sí. Qué lindo escudo. Me encanta el diseño del escudo. ¿Y de dónde lo sacó? Sí, de verdad. Antes no lo veía. ¿Dónde está la capa? Ya no lleva capa. No lleva capa o es otra persona. Tiene un diseño de una flor de tres puntas o algo así. Wow. Aquí vamos. O quizás por eso hace la voltereta rara, porque tiene un escudo gigante en la espalda. Señor. No puedes. Te quebrarías cada hueso del cuerpo. Pero no sé. Si te caes de costado, quizás el escudo pueda absorber algo de ese impacto. Es que cae y luego gira para aterrizar. Ok. No aterrices sobre tu espalda, aunque se ve bien. A él no le importa. Solo sigue cayendo. Eso se ve divertido. Oh, pero ¿qué tal si la nieve lo amortigua? Depende de la nieve. Sí. La calidad de la nieve. ¿Es nieve pesada y gruesa la que te va a atrapar o es nieve congelada y muy dura? Mira eso. Uh, ese deslizamiento. Me encanta. Ahora es como un guerrero vikingo que pasa el tiempo haciendo deslizamientos en la nieve. Este lugar se ve genial. Ok, nosotros probamos estas cosas antes de hacerlas. No podemos poner todo nuestro peso sobre cualquier rama o roca porque podríamos morir en un segundo. Sabes, yo tengo un amigo que fue a escalar una roca y se aferró a una parte de ella, pero sin haberla probado antes y esa roca se desprendió y cayó. Sí. Afortunadamente él tenía su otra mano en otra parte de la roca y se salvó, pero siempre debemos probar los materiales antes de comenzar. Sí, todos. El 100% de los videos de parkour que se ven en internet han sido muy practicados antes. Y todo ha sido chequeado y confirmado como seguro. Y luego muestran lo que hacen. Nadie solo lo hace a menos que estén exponiendo sus vidas. Sí, 100%. Así que si vas a hacer parkour, por favor chequea tu entorno siempre. 100%. Hasta los lanzamientos al agua se chequean todo. Lo que sea. O sea, pruebas la profundidad del agua, si hay algo sumergido en el agua por ejemplo, se chequea todo. Porque no importa que tan bueno sea, si te resbalas o si algo se cae, si algo se rompe mientras estás encima, no importa que tan bueno seas. Porque los accidentes también pasan. Sí. O sea, no puedes pararte sobre eso. Sí. Oh, ¿a dónde va? Si quieres saber si había eno allá abajo. Eso no le salió tan bien, tuvo un rebote. Quizás no tuvo suficiente eno. Me gusta la cantidad de telarañas que hay. Oh, ¿viste? Eso fue un buen salto. ¿Lateral? Sí, un salto con las piernas hacia un lado. ¿Sería un salto lateral? Salto lateral. Sí, podría ser un salto lateral, sí. Oh, creí que nada más iba a caminar, pero eso fue preciso. Genial. Eso es difícil, tener solo las manos arriba de la columna e intentar colocar allí tus pies, sin pisarte tus propios dedos. ¿Tú escalas? Sí, no tanto como tú, pero sí. Porque usualmente allí haces fuerza con tus manos. Me gusta como brilla su escudo, se ve genial. ¿No se supone que es el año 800? O sea, ¿cómo logran eso? Quizás alguna piedra preciosa que acumule o refleje la luz del sol, algo así. Quizás una mejor tecnología que aún no entendemos. Sí. Aún nos preguntamos cómo se construyeron las pirámides o el Stonehenge, ¿verdad? Seguro que este chico lo sabe. Seguro que lo sabe. Él lo sabe. Zancada hacia arriba, bien, más telarañas. Sí, señor. Y mira, seguro que su visión debe ser... Creo que también en círculos. Excelente. Sí. Excelente. Oh, laché. Seguido de otro laché hacia abajo. Wow. Eso sería realmente difícil. Creí que iba a apoyar sus pies allí, pero lo atrapó con sus manos. Sí. Y siguió balanceándose. Como que tienes que sostener todo tu cuerpo al agarrarte. Sí. Lo que me parece genial de estos juegos de Assassin's Creed es que ellos no intentan representar a superhumanos o habilidades de superhéroes, sino que ellos representan a personas muy entrenadas. Por supuesto que son videojuegos y entonces las más cosas son ridículas. En especial las acrobacias en altura, sí. Pero si tomaras al mejor escalador del mundo y al mejor atleta de parkour del mundo y los combinaras en una sola persona, quizás se podría hacer una gran cantidad de todas estas cosas. Estoy muy de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes? Incluso los saltos de gato que hacen con esos agarras difíciles. ¿Con la punta de sus dedos? Sí, sí. Es una gran ventaja para escalar. Sí. Oh, un escalamiento. Realizable, sí. Ok, es realístico, sí. Bastante. Habitualmente nos lleva un mayor tiempo explorar las superficies. Bueno, aquí parece que estos chicos ya han explorado el mundo entero. Sí. Ya saben exactamente dónde poner sus manos. Tienen una base de datos mental del mundo entero. Sí, literalmente. Dicen, esta roca es buena, esta roca no. Uf, sí, eso está bueno. Esto es muy al estilo de Alex Honnold, el escalador. Sí, absolutamente. Al estilo libre. Oh, por Dios. Mis manos sudaban. Bien, mucha fuerza muscular. Quisiera saber cuánto peso lleva este chico encima. Tiene que ser al menos de 20 a 30 libras de tela. Sí, iba a decir eso, sí. Con la barba incluida. Con la barba. Que le agrega algo de peso extra. Cinco libras más de bello de barba. Eso, luce como un trampolín para él. Aquí vamos. Oh, buena vista. Es una buena vista. ¿Lo ves? Solo toma un descanso, un descanso antes del salto. Solo disfruta. Dije que ha explorado el mundo antes. ¿Qué tipo de dron utilizaron para esa toma? Es gracioso como el heno siempre está allí, en el momento correcto. ¿Sabes lo que digo? Sí. Siempre perfectamente ubicados. Es lo que te decía. Él ya ha explorado todo. Me gustaría que luego de que saltara, alguien casualmente moviera la carreta con el heno sin ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Recuerdas? Y luego cae en el trampolín y rebota de vuelta. Esto es genial. Escalar estatuas de piedra. Yo quisiera hacer cosas como estas, pero no quisiera dañar el arte o ser arrestado por destrucción de la propiedad. Sí, muy cierto. Muy cierto. Porque Italia tiene muchas de esas cosas. Sí. Y wow. Recuerdo que fui a Italia cuando era una niña. Desearía haber sabido sobre parkour en ese entonces. Hubiese apreciado más su arquitectura. Por eso los gimnasios de parkour actuales son geniales, porque comienzan a incorporar objetos no tradicionales o cosas raras que nos gustaría trepar ahí fuera. Pero no puedes y aquí sí. Creo que el lugar más bonito, aunque no he estado allí, pero he visto muchos videos, es Santorini. Es increíble. Sí. Es el paraíso del parkour. Todos los techos de Santorini están cerca, tan cerca que puedes recorrer toda la ciudad por los techos. Y lo que es más importante es que a la gente de allí no le importa, no les importa. No les importa. Organizaron una competencia de parkour en Santorini. Sí, creo que lo mencionamos en uno de nuestros videos. Les conté que hasta nos dieron comida. Nos llevaron el almuerzo estando arriba de uno de los techos en Santorini, en Grecia. Seguro debieron notar que estabas cansado de tanto entrenar y por eso te dieron comida. Fue increíble. Pero sí, los techos están tan cerca entre sí y la arquitectura es muy sólida. Esto sería más realista si se lanzara con los pies hacia adelante, porque en un clavado de esta altura siempre deben ir los pies primero. Cualquier clavadista de riscos lo sabe. Porque si tus manos o cabeza golpean contra el agua, tendrías una contusión, te desmayarías y por lo tanto te ahogarías. Eso yo no lo sabía. Creí que los clavados tendrían alguna técnica, pero... Quizás a los 5 metros la gente se lanza con las manos primero, incluso hasta 10 metros. Quizás en competencias de clavados, no lo sé exactamente. Pero lo que supere los 10 metros, no creo que puedan ir con sus manos adelante. No lo sabía. Suponía que si eras profesional simplemente lo podías hacer de la manera que fuera más cómoda para ti. Yo soy malísima en eso. Creo que en mi primer clavado impacté con mi abdomen. Lo tengo grabado incluso, así que... Y ahora eres un atleta de parkour. ¿Qué cambio? La técnica es perfecta, pero cuando se trata del entorno, si saltas sobre ramas de árboles... Sí. ...ese tipo de cosas no se deben hacer sin verificarlas antes. 100%. Especialmente cuando estás en cuevas. Sí, en cuevas. O sea, tu visión tiene que ser buena. Si pones un pie sobre un pedazo de madera vieja y se quiebra, te vas a ir hacia abajo. Sí. Siempre prueba en las superficies, niños. Siempre. Y adultos. En parkour en general. Sí, y no recomendamos hacer parkour con un escudo en tu espalda. No. Fuera de eso, es un juego grandioso. Assassin's Creed, ¿lo has hecho de nuevo? No creo que ese traje lo restrinja para nada. Hasta podría ser beneficioso. Muchas gracias por... No. Muchas gracias por ver esto con nosotros, chicos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Para más reacciones como esta, suscríbanse al canal de Gameology en Español. Los veo la próxima vez. Jajaja. 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 Jajaja.